Canciones como Llorona, Paloma Negra, Luz de Luna, Un Mundo Raro y Piensa en Mí enmarcan en sus letras aquellas vivencias de la cotidianidad, el amor y el desamor, mismas que con su voz desgarradora, Chabela Vargas interpreta con gran sentimiento. Chabela Vargas es una de las exponentes de la música ranchera más reconocidas que tiene la cultura musical latinoamericana, de hecho es una de las referentes para muchos de los artistas que tienen generaciones después de ella. Ella realmente es de Costa Rica pero toda la carrera musical que tuvo fue en México. Confenalco Antioquia busca incentivar estos espacios para que los andinos y demás visitantes de la región se familiaricen con las diferentes culturas del territorio nacional e internacional. El objetivo de Confenalco con estas exposiciones que moviliza por todo el departamento es educar público, es que la gente conozca la historia de los artistas y no solamente es ir a visitar una obra sin que conozcan la biografía, de hecho si tú haces un recorrido por toda la exposición que tenemos en la unidad pues vas a encontrar que cada una tiene una canción representativa de ella y aparece un poco de la historia de la letra. Reconocida como la voz áspera de la ternura fuerte y armónica, sus canciones han permanecido vigentes a pesar del paso de los años. Incluso una de sus melodías más representativas es La Llorona, una canción de amor y dolor que ha sido utilizada en diferentes producciones audiovisuales. Yo soy gran admiradora por sus canciones llenas de dolor y de tristeza y viene a mi memoria un documental muy bonito, es un cortometraje que se llama Hasta los Tuétanos, muy rico que cualquier persona tuviera la oportunidad de mirar este documental. Para la misma comunidad es de gran importancia que se realicen estos espacios en el municipio, ya que por medio de ellos reconocemos nuestra cultura. Parece que es un espacio muy hermoso, son espacios que se necesitan dentro de nuestro municipio porque esparcen cultura, porque nos traen mucho conocimiento de otros lugares y además nos brindan entretenimiento sano. Dichos espacios se vienen realizando desde hace varios años en Confenalco, Antioquia y apoyados por las administraciones de los diferentes municipios y esperan seguir llevando cultura y conocimiento a las diferentes zonas del departamento.